gente pues buenos días tengan todos y cada uno de ustedes saludos estamos desde buenavista guadalcázar acá en el estado de san luis potosí muy bonito que se mira por allá el cerro el cerro viejo allá está así es que estamos haciendo una alumbrita estamos haciendo por aquí una alumbrita para echarnos un taco para almorzar ahí andan los tres chalanes que andan este desenraizando sacando huizachillos por ahí andan un andan ahí por ahí en una chambilla ya estamos haciendo por aquí la lumbre para calentar lo que es el lonche más de rato y ahí se lo presentamos más al rato siguen acompañando ahí está la lumbre de gente miren y al rato les presento lo que es las gorditas a ver qué trajimos ahora aquí andamos mi gente todavía echándole bastantes ganas lo que es a la vida aquí andamos desmontando aquí andaba una máquina pero al rato yo creo que llega porque está pero bien canijo la idea es de que las tierras a veces las dejamos abandonadas por una cosa u otra pero ahí vamos poco a poquito andamos lo que es desmontando aquí están los mezquites grandes donde ya lo sacó la máquina ahorita se lo voy a presentar y ahí andan los muchachos sacando lo que sos puro pura cosa pequeña pues también para que se alivianen porque pues está está canijo así es que siguen acompañando con mucho más miren mi gente pues ahí están los mezquites que andan sacando la máquina es puro mezquite es puro mezquite grande ella 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 saca con tu raíz y los tapa el hoyo ahí donde sacó donde sacó todo el mezquite anda haciendo un buen trabajo por aquí la máquina y pues también quisimos este que hacemos quisimos ayudar estos estos tres chavos que se dedican a trabajar en la labor o donde sea y este pues quisimos que también se alivianaran ellos también así es que pues siguen me acompañando muchachos porque ahorita vamos a ir vamos a ir a las brasas a hacer lo que es las a las gorditas así es que aquí les presento esto aquí estamos mi gente todavía miren ahorita estamos haciendo los preparativos para para echar el lonche ya más al ratito nomás que ahora trajimos trajimos este algo por ahí qué será al ratito se los mostramos siguen me acompañando con mucho más vengan sé tráiganse las gorditas el lonche el abuelo de quién de jorge o el abuelo tuyo roy ahí está ahí está roy y su cuadrilla ya con los con el lonche para listo para calentar el lonche barro y el abuelo de la bolilla hoy apoco si la soñaste oye roy qué tan cierto es que hay en el tanque asustaron a unos pelados los salieron desmayados saquenle más brazas nomás saque el paquete apartenlo ahí a poco sí que 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 miraron o qué a la llorona ahí en el tanque que estaba bonita y la mira donde cerquita a la madre no creo que se le hizo la fijada dura a uno a a la fregada roy el paquete de él en una vueltecita el paquete ese no se vaya a quemar el cabrito se está quemando retírenla retírenla retíren esta esta estos leños cabo que ahí ya ya quedó ya quedó la lumbre si retírenlos ahí está es todo hay que retirarlos porque van a estar este y estamos de nuevo mire a ver roy para que me iba el saludo roy como te vas a ir a vivir a la incada roy siempre o no ah tú que eres una gabacha va mire mi gente aquí está muy bien rico eh cual la witte roy hay gorditas hay tacos y hay y hay no mañana hasta el hasta el no no que sabe que será lo que habrá ahí en ese paquete roy ahorita lo vamos a abrir algún rato quien sabe a ver que trae el paquete nomás con cuidadito como dicen que lo abra que lo abra jajaja 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 que es cuñado que pasó cuñado puros camarontitos a la diabla a orale ahí está mira lo que trae el paquete a la a ver pruébalos prueba uno ver que pruébelos se los voy a enseñar al pinche cocote allá a ver me hubieras invitado a borro genio que tal vamos a decir que es eso jajaja cerro hay unos camarones hay y los hicimos ahí a las brasas ahorita pues bueno mi gente aquí cerramos este este video muchas gracias por su atención prestada y no les decimos adiós hasta la próxima y siganme acompañando con mucho más los dejamos con estas imágenes buscá otro amor que te quiera que te quiera más que yo que te ame mucho y te adore hasta la muerte pidele adiós que te toque buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo como yo como yo pidele adiós que te cases con un rico no te castigues y te cases con un pobre pidele adiós que no te salga de cobre y no te